El rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, y el director general de Banco Santander y director global de Santander Universidades, José Antonio Villasante, firmaron el pasado jueves un convenio que refuerza el apoyo del Banco a las actividades del Centenario de la Universidad y la organización de unas jornadas Banco Santander relacionadas con los programas de movilidad internacional. Villasante presidió la entrega de credenciales a los alumnos de la institución murciana que participarán en programas de movilidad durante el curso 2015-2016 gestionados por el Área de Relaciones Internacionales de la institución docente. Asimismo, se entregaron los premios de los concursos Santander Ingenio, cuya dotación asciende a 10.000 euros como ayuda a los alumnos que participarán en dicho programa de movilidad durante el próximo curso. También tuvo lugar la entrega de premios Relato Corto TADER Universidad de Murcia, que apoya económicamente a los estudiantes con becas de movilidad. El evento formaba parte de las actividades conmemorativas del 25 aniversario del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia.